¡Yep! Soy Marc, un chico trans de Barcelona, como os dije en los otros vídeos. De momento he colgado solo dos vídeos, el de presentación y el de cómo me di cuenta, que es bastante interesante y es como el primer paso antes de lo que os voy a contar ahora, así que os animo a verlo. ¿Qué os vengo a contar hoy? Hoy os vengo a contar cómo me fue la primera visita en Transit, que como dije en el otro vídeo, Transit es la asociación, bueno, asociación no, la parte de la Generalitat de Cataluña que se dedica a las personas transexuales, ¿vale? Entonces, bueno, tuve que ir hasta Barcelona, ciudad, porque no soy de ciudad a ciudad, soy de alrededor, en un cap en concreto que está en la calle Mansó, cerca de la parada de metro de Poblesec, y allí me atendió un doctor que se llama Dr. Jordi Rebilleu, creo que se llama, bueno, Jordi. Y bueno, estuvimos allí hablando mucho rato, le estuve contando mi caso, cómo me sentía, etc, etc, te deja hablar bastante, luego conversas mucho con él, te va explicando, la verdad que te da mucha confianza porque te va explicando casos que ha tenido, o sea, sin decir nombres ni nada, pero te va diciendo, pues mira, tuve un caso, ¿qué le pasó a esto? Para que tú veas que, bueno, que no estás solo, por decirlo así, que hay más gente que le pasa lo mismo, y te explica cómo lo han solucionado esas personas para que tú puedas hacerlo igual. Entonces, bueno, te explica todo el proceso, es decir, todo, aunque hayas buscado, y él te pregunta qué has visto, o sea, qué has buscado por internet, de qué te has informado, etc, pero bueno, él te lo vuelve a explicar todo, te explica el tratamiento de hormonas, te explica las operaciones que hay, las posibilidades que hay, los resultados que tienen que dar las operaciones, etc, y bueno, y así, entré yo solo primero, luego entró mi madre, entré yo solo y estuve hablando con él mucho rato, hasta que al final, bueno, después de preguntarme por mi vida de pequeño, etc, etc, me preguntó sobre mis antecedentes personales, en plan, enfermedades, operaciones y todo eso, que era, estuve muy sano, así que para adelante, y bueno, me preguntó que cuando, quería empezar la testosterona, y yo le contesté que por mí, ya, porque, bueno, por mí, ya, o sea, ya lo tengo claro, quiero empezar cuanto antes, y que esto sea rápido, y todo eso, y, pero le dije que evidentemente hay mucha parte de mi familia que no lo sabe todavía, por lo tanto, empezar ya, a pesar de que los cambios no son inmediatos, pues que es como que, pues no, o sea, le tendré que hablar primero con ellos, o sea, no hablar para consultar, pero sí hablar y que sepan lo que va a pasar, y para que estén preparados, y todo eso, me falta hablar con mi tía, con mi tía y mis tíos, y, o sea, mi tía, su marido, que es mi tío, y mis primos, que supongo que lo que le he comitido, y ella ya se encargará, no lo sé, ya me dirá, y con mi abuela, que este fin de semana, con mi tía ha quedado el jueves, o sea que, y tengo idea de empezar las hormonas el día 27 de febrero, 27 de febrero que es lunes, sí, 27 de febrero que es lunes, y me dio ya la receta él, para que fuera a la farmacia a buscarlas, que seguramente iré esta tarde a mirar si las tienen, porque como vivo en un sitio donde no hay mucha, si es un pueblo muy pequeño, pues tendré que ir a preguntar, pues dudo que las tengan, y las tendrán que pedir, entonces no me quiero arriesgar a que llegue el lunes y no las tengan, entonces voy a ir hoy, que es lunes también, no es lunes, hoy es martes, hoy que es martes voy a ir y le preguntaré, a ver, y que si no están, que me las reserven, y si están, pues ya las compro, y así me ahorro ya problemas. Y eso, entonces empiezo el lunes ya con la testosterona, y bueno, ya os iré contando cómo me ha ido a hablar con mi familia, de momento, mis padres, mi padre, tengo que hablar con él mañana, porque no sabe siquiera que voy a empezar ya, o sea que tengo que hablar con él. Mi madre sí lo sabe, mi madre, bueno, lo lleva, poco a poco, quiero decir, es un proceso tanto para mí como para ellos, y bueno, es algo lento y, pues bueno, poco a poco. Y nada, os iré contando, os haré varios vídeos más, donde os contaré lo que me contó este doctor, que será tratamiento de hormonas, cómo es, qué es, etc., para que conozcáis todo el tratamiento, os hablaré de las operaciones, os haré vídeos exclusivos solo para hablar de ese tema, hoy es como, ha sido una pasada rápida, y nada, y también iré haciendo vídeos a medida que vayan pasando, con el primer pinchazo, con todo, y ya os iré diciendo, ¿vale? Pues un beso muy grande y espero que os suscribáis. Gracias.